su jin siempre se ha dedicado a mantenerse al margen de polémicas y escándalos de cualquier tipo su gran amor por méxico y el cariño que les muestra a sus seguidores han permitido que se haya ganado el cariño del público latinoamericano quien le ha abierto sus brazos y la han apoyado en sus momentos más difíciles sin embargo gracias a una influencer llamada belladueñas la imagen de su jin podría verse afectada ya que a través de sus redes sociales comentó un incidente que tuvo con una influencer de monterrey que la rechazó y borró uno de sus comentarios aunque nunca dijo el nombre sus seguidores comenzaron a investigar creyendo que en un inicio se trataba de tamiparra pero esta desmintió esta versión además de que no vive en monterrey así que siguieron buscando y descubrieron que belladueñas era fiel seguidora de chingo amiga además revisando varios vídeos pasados descubrieron que esta se emocionaba cuando su jin llegaba a ver alguna de sus historias y también vieron que la dejó de seguir en la fecha que se suscitó la polémica que inició toda esta investigación hasta el momento ni belladueñas ni su jin han comentado al respecto pero lo cierto es que su jin se ganó el apoyo de más seguidores ya que creen que belladueñas solo se quería colgar de su fama y su talento demanito no 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 ni no no no